Doctor Freddy Castillo Mujer Le canto a la vida y el amor porque es una frase universal Le canto a la vida y el amor porque es una frase universal Quizás no hay un hombre que ande mal que no quiera dar el corazón Quizás no hay un hombre que ande mal que no quiera dar el corazón Compadre, Wilma, Jaime, Rion A cambio de sentirse feliz al lado de una linda mujer A cambio de sentirse feliz al lado de una linda mujer Por eso es que yo te canto a ti porque necesito tu querer Por una muchacha compuse este disco Se llama el soncito de una vallenata Por una muchacha compuse este disco Se llama el soncito de una vallenata Que casi me mata con su cariñito Que casi me mata con su cariñito Nicolás Guillén y Ciro Calderón Respeten la vida Millones de hombres como yo se ven en el mundo padecer Sufriendo moral por un querer que nadie les tiene compasión Sufriendo moral por un querer que nadie les tiene compasión La gente critica porque yo canto solamente para ti La gente critica porque yo canto solamente para ti Pero es que yo he sabido sentir las penas que tiene un corazón Pero es que yo he sabido sentir las penas que tiene un corazón Por una muchacha compuse este disco Se llama el soncito de una vallenata Por una muchacha compuse este disco Se llama el soncito de una vallenata Que casi me mata con su cariñito Que casi me mata con su cariñito